El Planetarium Cusco es un emprendimiento privado, en el cual existe un domo y con un equipo especial se proyecta el cielo en forma virtual. Es para enseñar especialmente a los visitantes los cielos del sur, el movimiento de las estrellas, constelaciones y planetas. Esta es la parte científica. Y la otra parte del Planetarium son sus charlas de divulgación que hace ahí dentro, en las dos salas de interpretación que tenemos. Allí se habla de la astronomía de los incas. Esto es el principal aporte que da el Planetarium Cusco. El principal planteamiento de mi libro es el conocimiento de la astronomía de los incas. Es decir, el rescate de una sabiduría ancestral andina especialmente llevada a cabo por los incas. En mi libro estoy relatando gran parte de los vestigios arqueológicos de Cusco y la región que guardan alineamientos astronómicos. Y la segunda parte es el estudio de las constelaciones y estrellas andinas que están dentro de lo que se llama la etnoastronomía. Las dos solociencias confluyen en mi libro. Mi mayor aporte ha sido despertar la inquietud por la ciencia en muchos jóvenes que ahora ya son adultos. Mi mayor ambición es que el Perú entero empiece a tomar conciencia del conocimiento que hubo en los pueblos antiguos del Perú. Y eso es parte de nuestra identidad nacional. Por eso que yo divulgo o trato de divulgar este aspecto de la ciencia que muy poco se ha divulgado hasta ahora. Hay pocos investigadores y necesitamos que los grandes conocimientos de nuestra cultura lleguen a todos los lugares del mundo y sobre todo, hagan que el peruano se sienta orgulloso de sus raíces y tenga, una vez más, repito, identidad.